Ustedes también están solas con sus dudas, con sus ambiciones, que es lógico tenerlas. Pero por favor, no practiquemos la soledad. No nos quedemos en nuestro propio pensamiento y con nuestra propia duda. Si tenés la suerte... Si tenés la suerte de tener papá y mamá, y vuelvo a insistir, chicos, el grave problema, la tremenda epidemia que se nos viene en el futuro, es el SIDA. Ténganle terror. Nos vamos a morir como moscas si no nos cuidamos. ¿Y sabés cómo nos cuidamos? Hablando con papá y con mamá, y en preservativo, y hablar. No hay nada peor. La peor de las soledades, la peor de las angustias, es cuando no tenemos con quién hablar. Gracias a Dios, yo tengo mis queridos sábados, de mi querido Roberto Fontana. Y los espero, y vuelvo al principio, y los extraño, y los quiero. Sigan preguntándome, ¿qué hay mosquerita para contar? Tita, yo pienso que frente a su reflexión y la de este pibe, hay una cuestión fundamental. Es muy difícil a veces a los padres responder a una inquietud. Porque hay que tener en general un mínimo de lectura para poder comprender las resonancias de cada chico que pregunta. Lo que él ha dicho, que hay que cultivar para evitar lo que Tita Merez lo aconseja, mis queridos, es el afecto. Porque el afecto es lo único duradero en la vida. Tita, y a propósito de la sorpresa a la que hacíamos referencia del día del abuelo mañana, este caballero que está aquí a nuestro lado y al que nos vamos acercando, que nació justamente de una de las producciones de Roberto Fontana, que se llama...